por la mano mira, se para para formarla o que? esta grabando o que? si mira el gorda que arrascando de la polla que caigo a robar tortillo un homenaje a tu amigo la tierra que viene por aqui mira por la mano venga hombre venga hombre abrí eso ya venga ostia mierda bien ya esta venga 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 jajaja 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 ha estado humedito o no? ha estado guau venga repartidos jajaja venga trae un vento coño venga trae un vento coño venga cada uno ya esta vamonos �ELI rojo genero tambien confused ahh den du ad pend